Mi gran amor Mi vida vacía, sin luz estaría, mi gran amor quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer, poder soñar sin despertar, que soy tu alegría. De noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al despertar. Que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, así que mi gran amor. Mi gran amor, así que mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Mi gran amor, así que mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor.